Hay uno, está poquito vieja ya, ha pasado tanto el tiempo, para un disco de umbral en donde hicimos una recopilación. El plato social es la historia de una ciudad, y esta ciudad es Quito, nuestro querido Quito. Pero es una ciudad donde se ven contrastes, como en toda ciudad grande, ¿no? O sea, contrastes entre la opulencia del norte y a veces de esa carencia del centro, del sur, de sus barrios marginales. Y los testigos de esta desigualdad es una pareja, son una pareja que se lleva muy bien, cosa rara en mis canciones, porque las parejas se sienten tan mal en mis canciones. Pero en esto están bien, pero no son los protagonistas principales, los protagonistas principales son los personajes de la ciudad. El plato social, la indigestión social de ver todo este desequilibrio, ¿no? El plato social, la indigestión 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 social, la Solo esta cruel desazón que me acoquina No llores más Que lo peor de estos seres que me vayan intoxicar En esta ciudad de monumentos siempre es solitario Un restaurante de carcajadas puro de millonarios Un gran costel Pero desde el sentido Ahogándonos en la ciudad Que si es Dios Por eso engulle no más Que aquel hambre pasada Volvete lo mejor Entonces juega no más Aunque sientas que vas destrozando Por eso engulle no más Que aquel hambre pasada Volvete lo mejor Entonces juega no más Aunque sientas que vas destrozando Aunque sientas que vas destrozando Y el olor a fiesta y bailarás sin saber Y donde estás No digas nada Porque en tu alma Que el amor puede confiarlo Como vos sos Vivo acá Vivo acá Vivo acá Vivo acá Quedamos Vivo acá Vivo acá Vivo acá Vivo acá Vivo acá Vivo acá Wilson Vivo acá En esta ciudad de Caliçola, de parques congelados, un buleta de putas y traficantes congelados, un gran portal, donde el espectro del alma se eleva a mi alma. En esta ciudad de Caliçola, de parques congelados, en esta ciudad de Caliçola, de parques congelados, en esta ciudad de Caliçola, de parques congelados, en esta ciudad de Caliçola. La ciudad de Caliçola, de parques congelados,